no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus modeladores y sus invitados este programa es presentado por tuvo un accidente llame al doctor silverman 3 0 5 5 9 5 9 9 20 en miami hay alía homestead plantación y pembroke vines les estamos presentando dígalo aquí bienvenidos a esta edición de dígalo aquí arrancando este día con información que va a molestar bastante miraflores ya tú miraflores te iba a decir yo cómo estás jose a todos nuestros televidentes pues sí obviamente la situación ha estado un poco tensa con el tema esta cumbre de las américas y venezuela primero va o no va y segundo si será recibido o no por perú recordemos que el presidente hace algunos días hacía algunos señalamientos el presidente de perú así algunos señalamientos en torno a la visita o no de nicolás maduro a esta cumbre sin embargo ya vemos como hoy a través de la cancillería este es el twitter de la cancillería señalan que perú ha decidido que la presencia de nicolás maduro ya no será bienvenida esto en la cumbre de perú en la en la octava cumbre que se está generando lo que es el cumbre de las américas ante esta situación jose obviamente ya no queda al destino de cualquiera ya lo está diciendo el gobierno de perú no está no está siendo bienvenido me imagino que va a haber ahora esta réplica por parte de miraflores en la que le va a decir adiós y va a expulsar al representante diplomático y todo este tipo de digamos respuestas que a las que estamos acostumbrados por parte de nicolás maduro ante lo que son muestras de sensatez de parte de gobiernos que están de alguna manera señalando de manera bastante acuciosa y severa los excesos que se cometen por parte de la administración que lleva las riendas en estos momentos de venezuela así es vamos a seguir chequeando justamente qué es lo que se está generando a nivel informativo pues habla el mismo tuit de la cancillería de perú señala pues que el grupo de lima acuerda coordinar esfuerzos para afrontar el éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en el país creo que lo que estamos viendo acá esto con el grupo de cancilleres del grupo de lima que de alguna manera han estado de manera enérgica haciendo señalamientos pero es la primera la primera acción decidida en contra del régimen exactamente en el bloque latinoamericano y creo que es cónsono porque hemos visto como colombia está ayudando con el tema del éxodo en virtud de que están huyendo del régimen vemos como brasil está tratando de ayudar a los venezolanos que están huyendo del régimen vemos como lima en perú en este caso está tratando de ayudar a quienes están huyendo del régimen y lo van a venir a recibir como que si es un presidente demócrata no lo es es un dictador se ha quitado todas las ya las vestiduras que una de las apariencias que trataba de tener de democracia en donde hemos visto que es una dictadura férrea es una dictadura donde asesinan en donde matan en donde apresan a quienes están en contra del régimen y creo que por fin están siendo cónsonos más allá de los comunicados con las acciones específicamente en contra ya del régimen así es precisamente incluso se ha demostrado ya como pasan por encima de la constitución más de una vez hemos visto como el propio gobierno de lo que se encarga de llevar las riendas en venezuela no respeta precisamente la carta magna y va por encima asumiendo esto lo que forma parte de la locura de la asamblea nacional constituyente en fin se trata de una mirada acuciosa de una mirada bastante cierta en todo caso apegada a la realidad por parte de la condena de toda la comunidad internacional de la gran mayoría de los países del hemisferio hacia lo que son los excesos de la administración pública en venezuela comienza a verse mayor presión así esto genera más presión a nivel global que van a venir otras sanciones precisamente a lo largo de las siguientes semanas dentro de lo que sigue visibilizándose a nivel internacional hay un reportaje muy interesante del wall street journal en donde pues hablan de cómo los venezolanos están huyendo de la miseria del terror de la situación en general en donde hablan que la cifra de migración que se está generando en venezuela es parecida a la de los sirios esto esto es un bien delicado donde solamente vemos que lo que está ocurriendo en el medio oriente es allá y no tiene que ver con nosotros vemos como nuestro propio país pues la deserción es tan grande la la migración es tan grande y como esto está causando ciertos problemas dentro de el continente habla parte de este de este reportaje que los venezolanos pues están huyendo de una economía que se está desmoronando pues bajo una situación muy delicada en donde la miseria que se está viviendo en venezuela afecta está afectando a las fronteras de los países vecinos en este caso colombia y brasil se habla pues de uno de los de los colapsos más profundos que ha tenido economías en américa latina en donde pues señalan que el número de personas que se están que están huyendo ha subido casi a tres millones de venezolanos obviamente el 10 por ciento de la población de verdad que es un reportaje con muchos números un reportaje donde tiene donde habla justamente de cuántos están en frontera hablan de 550 y 50 mil venezolanos que están ya en colombia en la frontera colombo-venezolana habla justamente de de números de cuántos venezolanos están pidiendo asilo en fin es un reportaje bien interesante porque no es un artículo de opinión en donde le parece o las fotos son impactantes estamos hablando de cifras estamos hablando de economía en general se trata de una mirada de lo que ocurre actualmente en la frontera venezolana se trata de cómo los venezolanos están huyendo procedentes de cualquier ciudad y con lo poco que puedan llevarse con lo poco que puedan ahorrar incluso con lo poco que puedan llevar puesto se van con todo el sacrificio pero a atravesar penurias que ni siquiera habían pensado esto es sin duda un reflejo de lo que está sucediendo con números con números porque la realidad también ponerle cara a esto también es estar de cerca y muchos de nosotros estamos involucrados con familiares con amigos que están atravesando por esta situación una situación muy similar a lo que sucede porque los venezolanos están tomando decisiones como esta precisamente por la desnutrición por la falta de insumos la falta de comida parte de esa realidad ha sido reflejada por parte de medios alternativos en venezuela veamos a continuación el testimonio de una madre precisamente cómo se expresa ante la situación de desnutrición que padece su hija esto es forma parte del reflejo de una gran mayoría que involucra a nuestro gentilicio en venezuela veamos ¿Cuántos años tiene la niña? 13. ¿Cuál es el cuadro que se presenta a la niña? ¿Qué es lo que tiene la niña? ¿Y desde cuándo lo está presentando? Ella su cuadro lo presenta para ya a partir de que cumplió dos años un retraso global en su desarrollo y ataques epilépticos generalizados. ¿Quién tiene la niña? ¿Qué edad tiene? 13. ¿Y de dos años para acá empezó a presentar la desnutrición que tiene ahorita? ¿Tú tienes trabajo? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu situación económica? ¿Y social? Trabajo no tengo. Vivo con mis hijos. Soy madre de cinco niñetas. Y no recibo ayuda por parte de su papá ni nada por el estilo. ¿Cómo haces para subsistir con todos los niños? Bueno, como le digo, hay veces que pidiéndolo como conoció la muchacha, pidiendo para ver porque en verdad no aguanto más. ¿Cómo haces para alimentarlos? ¿Cómo está la situación a ese nivel con tus hijos en este momento? Lo que salgo a pedir y le puedan regalar a las niñas para que puedan comer. ¿Ella desde cuándo no come? Ayer. Ayer temprano salí, vine para acá, estoy para la concejada. Y ahí me le dieron... La gente me la regalaba para que pudiera comer y poder llevarle, poder mandarle comida a las niñas que tengo ahí en la casa también. Ahorita estamos en el ambulatorio de Turmero. ¿Qué fue lo que presentó ella que te tuviste que venir de emergencia? La convulsión. Le duró más de 15 minutos. ¿Y ella convulsiona por su condición de salud y porque no se ha alimentado? Por la condición de su salud que tiene. ¿Y tú has podido cumplirle el tratamiento de alguna manera? No, porque no consigo los medicamentos. ¿Qué medicamentos necesitas? ¿Puedes decirlo acá? Bueno, su anticonvulsión es la carbamazepina. Aparte de que le mandaron vitaminas, le mandaron lecarnitina, el ácido fólico, hierro, calcio, vitamina C, complejo B, todo eso. ¿Qué dice el médico que la acaba de atender a ella? ¿Cuál es su condición en estos momentos? O sea, ¿la merece ser hospitalizada? No, lo único que me dijo era que ahorita no tenían anticonvulsivo para poder ponerle y que la niña no le llegó convulsionando aquí para poder ponerle el anticonvulsivo. que buscara la manera de llamar a 0800 salud. ¿Qué llamado le haces tú a las autoridades, al gobierno regional? ¿Qué llamado? ¿Qué pides? Bueno, yo lo único que le pido en verdad realmente es una ayuda, por lo único que es alimentos para mi hija, por lo menos los medicamentos. Y que en verdad, mira, yo lo que me le deseo, por lo menos, es que se va a tener un empleo para poder sustentar comisión. ¿Puedes repetir tu nombre? Ruth Mandrich. Bueno, este es un reporte desde el estado de Aragua, específicamente desde el ambulatorio de Turmero. Es lamentable que este tipo de situaciones se repiten en nuestro país y no son cifras frías que muchos pueden ver cuando leen un reportaje o simplemente se trata de manifestar esto. Son realidades como esta las que se generan constantemente en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud habla de 11% de desnutrición en Venezuela, un país tan rico como este. Esto es lo que han hecho los degenerados que están actualmente en el poder. Tenemos que hacer pausa, ya venimos con más. Ya venimos. Les estamos presentando... Ata, da, da! eta, da. 2 9